El vino, el vino, el vino y resucitó Había una vez un humilde carpintero Que lo dio todo desde el momento en que nació Vino hasta aquí a salvar al mundo entero Y a pesar de sus milagros nadie le creyó Por eso yo sigo creyendo que su muerte me salvó Por eso yo sigo alabando porque sé que resucitó Hermano, hoy te invito a que le creas No dejes que a ti el enemigo te reciegue y no lo veas Aquí hoy te invito a que le creas Para que puedas ser salvo y que tu alma no se pierda Ay, aleluya, ay, aleluya Ay, aleluya Se llama Cristo, alábalo, la gloria es suya Ay, aleluya, ay, aleluya Ay, aleluya Se llama Cristo, alábalo, la gloria es suya Hermano, hoy te invito a que le creas No dejes que a ti el enemigo te me ciegue y no lo veas Aquí hoy te invito a que le creas Para que puedas ser salvo y que tu alma no se pierda Ay, aleluya, ay, aleluya Ay, aleluya Se llama Cristo, alábalo, la gloria es suya Ay, aleluya, ay, aleluya Se llama Cristo, alábalo, la gloria es suya